Llama de mi fuego, naufragando entre caricias y mar adentro. Respiramos todo el aire palmo a palmo, fui la orilla de tus besos y tus manos. Y en la formación, se quebró mi voz. Como un duende solitario, escupó nuestros espacios. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como el viento y como rojas. Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas. Como el viento y como rojas, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas. 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 Yo sé. Repito, tú, hija, quieres casarte con Emiliano Aguirre. Sí. Sí, papá, si tú me das feliz, me gustaría casarme con él, de verdad. Entonces, te concedo su mano, Emiliano. Que la hagas muy feliz. Bueno, Canela y Julia, la champaña. El grupo, yo lo tenía visto hace un mes. Bien, hay que celebrar. Estás contento. Por favor, sí, mamá. Ay, carranita, no lo puedo creer. Ay, pues yo lo sabía, yo sabía que yo tenía que llegar. Y el moralito me lo dijo mi horóscopo, Amanda. Amanda, Amanda, su horóscopo es el de ella. No, no, no sé, porque el horóscopo de hoy decía, turbulencia, agitación, despedida y reencuentro. Felicita con todos y con eso. Gracias, mamita. Soy tan feliz de ustedes. Me han hecho muy feliz, de verdad. Lo sé, hija, lo sé. A todos nos hace muy feliz tu matrimonio. Bueno, la champaña. Ay, llegó la champaña. Me marea un poco, pero me gusta. Hijo, tú me has dado felicidad muchas veces. No te imaginas lo que significa para mí. Gracias, hija. Gracias, mamá. Salud. Toma. Sí, eso. Que se digan, mi amor, hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Salud. 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 En esta misma mesa, Emiliano se desocaba conmigo, contándome sus penas, sus dolores, su calla y hasta sus pelos. Mira, tú no hables, tú no hables, tú no hables. Porque tú también aquí me contabas. Sí. Yo la verdad, que sí tan emocionada con esta obra de ustedes. Es que, Coralito, ¿te acuerdas cuando me decías que querías ir a estudiar en tu boda? Ay, sí, también me acuerdo que yo también me desahogaba, yo me desahogaba en la oficina con Amanda, como un abogazo. Bueno, nosotros esperamos que esta otra boda, que está próxima a celebrarse, sea de... Así es. ¿Ya tú le pediste la mano a ella? No, no, no solamente la mano. Una vez, se quedaron con las manos pegadas y todo. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío, Juanita! ¿Qué? ¿Se acuerda cuando bailamos aquí? Invítame a bailar. Señora, que usted está casada, ¿ok? Bueno, espera. A mi esposo yo creo que no le importaría esto, yo estoy seguro. Baila, Juanma. ¡Deja bailar! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ay, qué! ¡Por qué puedo seguir por siempre viviré! ¡Jajá, jajá! El sueño que volvieron... Ya no, por favor, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, entonces ya, qué coralito, sin niega, dame un beso aquí, alguien tiene que dar un beso... ¡Dátelo, dádelo! Alguien tiene que dar un beso. Ella no quiere tener un beso aquí... Mira, ¿y por qué no se besan Amanda y Pedro? ¡Ah! Tete, 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 tete. Para hacer un placer a la concurrencia. Mira, 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 el... ...una vez te lo he oído... ...una vez me lo he oído... ¡Grada! ¡Ay, pero yo no sé! Me lo hace, siga con ese beso. Yo no veo nada tampoco. ¡Grada! ¡Grada! Aunque sea así, porque junto a ti por siempre viviré. Y la amistad que al mismo tiempo me cuidé, recién la valoré, está presente. ¿Tú quieres hablar? No hay quien te pare, ¿verdad? Bueno, mira mamá, no te puedes quejar, nos casamos toda hora como Dios manda. ¿Está con alito? Es verdad, pero como yo le estaba contando. Entonces, Emiliano dijo, que si fue acá, Juanita. No hay quien, estamos solitos.